Entregamos día a día en cada uno de nuestros entrenamientos el máximo esfuerzo para llegar a ser los mejores. Somos mujeres y hombres comprometidos con nuestra pasión, el deporte. Las medallas y los resultados son sólo eso. La gloria y el triunfo son el premio para nuestros corazones. Son la fuerza que nos impulsa a volver a entrenar luego de haber competido por Cotopaxi. Las escuelas permanentes de Federación Deportiva de Cotopaxi son gratuitas. No lo olvides. Ven y forma parte de nuestra familia. En Fede Cotopaxi buscamos talentos. Federación Deportiva de Cotopaxi. Somos la fuerza de una provincia.